Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecita Haciéndome compañía La viera dentro de mi rancho Sencita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios orando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido a Dios orando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Gracias madre mía Por haberme dado la vida Solo le pido a Dios Que siempre te cuide Y que permanezcas a mi lado Toda la vida Te amo mamá Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Es el ángel de la guarda De mi vida peregrina Sombra del árbol plantado En el patio solar riego Retoño fiel que traduce La voluntad de mis ruegos Yo le pido a Dios orando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido a Dios orando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Que mi mamá no se muera